no estaría deprimido si no tuviera algún valor para mí. ¿Cuál es el valor de estar deprimido? Tal vez es la forma de retener a alguien. Tal vez es la forma de llamar la atención. ¿A qué o a quién me mantengo unido al usar la depresión? ¿A qué o a quién me mantengo unido al usar la tristeza? ¿A qué o a quién me mantengo pegado al usar el drama? ¿A qué o a quién me mantengo pegado al usar el trauma? ¿Cuál es la ganancia cuando uso la energía del coraje? ¿Qué estoy ganando al usar la energía de la depresión? ¿Qué estoy ganando al usar la energía del drama? ¿Qué estoy ganando al usar la energía del trauma? ¿Qué mantengo bajo control al estar deprimido? ¿Qué energía estoy usando para que otro u otros me aprecien? ¿Qué energía estoy usando para que otro u otros me quieran? ¿Qué energía estoy usando para que otros me acepten? ¿Qué energía estoy usando para que otros me abandonen? ¿Qué energía estoy usando para que otros me odien? Y todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, ahora elijo soltarlo, despegarlo, desprenderlo y dejarlo ir de mí y de mi cuerpo. ¿Qué estoy evitando que cambie al estar en la energía del drama? ¿Qué estoy evitando que cambie al estar en la energía del trauma? ¿Qué estoy evitando que cambie al estar en la energía de la tristeza? ¿Qué estoy evitando que cambie al estar en la energía de los celos? ¿Qué amo de controlar a las personas? ¿Qué amo de controlar mis experiencias? ¿Qué amo de controlar todo en mi vida? ¿Qué amo de buscar la perfección? ¿Qué amo de buscar estar siempre en lo correcto? Y todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, ahora elijo soltarlo, despegarlo, desprenderlo y dejarlo ir de mí y de mi cuerpo. ¿Qué puedo perder en mi vida si fuera feliz? ¿Qué puedo perder en mi vida si fuera valiente? ¿Qué puedo perder en mi vida si soy yo realmente? ¿Qué puedo perder si fuera independiente? ¿Qué tal si estuviera dispuesto a perderlo todo? ¿Sí? ¿Qué tal si estuviera dispuesto a perder mi trabajo? ¿Qué tal si estuviera dispuesto a perder mi matrimonio? ¿Qué tal si estuviera dispuesto a perder el amor y el aprecio y el respeto de los demás? ¿Qué tal si perderlo todo significa ganarlo todo? ¿Qué tal si perderlo todo significa ganarme totalmente y verdaderamente a mí? ¿Qué tal si perderlo todo es ganarme primero a mí? ¿Qué tal si perderlo todo es ganarme a mí en verdad? Y todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, ahora elijo soltarlo, despegarlo, desprenderlo y dejarlo ir de mí y de mi cuerpo. ¿Cuál es el gran valor de estar limitado? ¿Qué puntos de vista tengo que están creando la vida que ahora tengo y que me mantienen en constante limitación? ¿Cuál es el valor de crear menos de lo que en verdad? Y todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, ahora elijo soltarlo, despegarlo, desprenderlo y dejarlo ir de mí y de mi cuerpo? ¿Cuántos problemas creo para pretender ser limitado y sin potencia? ¿Cuántos juicios creo para pretender mantenerme sin posibilidad y sin poder? ¿Cuántas expectativas estoy usando para mantenerme limitado y sin elecciones? ¿Qué definiciones, decisiones, creencias, juramentos, pactos, compromisos estoy usando para justificar mi falta de potencia, conciencia y poder? ¿Qué amo de mantenerme siendo lo que en verdad no soy? ¿Qué amo de mantenerme en la mediocridad? ¿Qué amo de mantenerme en la corrupción? ¿Qué amo de mantenerme en la maldad de no ser quien en verdad soy? Y todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, lo suelto, lo desprendo, lo despego y lo dejo ir de mí y de mi cuerpo? ¿Qué tal si estuviera dispuesto a perderlo todo? ¿Qué tal si perderlo todo es ganarlo todo? ¿Qué amo de ignorar mi conciencia? ¿Qué amo de ignorar mi saber? ¿Qué amo de ignorar mi percibir? ¿Qué amo de ignorar mi ser? ¿Qué amo de ignorar mi recibir? ¿Qué amo de ignorar lo que es verdad para mí? ¿Qué amo de sólo buscar respuestas correctas? ¿Qué amo de no equivocarme? ¿Qué amo de tener la razón? ¿Qué amo de sólo hacer lo correcto? Y todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, lo suelto, lo desprendo, lo despego y lo dejo ir de mí y de mi cuerpo. ¿Qué temo perder que si estuviera dispuesto a perderlo, me tendría a mí mismo? ¿Qué temo perder que si estuviera dispuesto a perderlo, me liberaría de todo lo que me limita? ¿Qué puedo amar de ser más consciente? ¿Qué puedo amar de ser más perceptivo? ¿Qué puedo amar de ser más receptivo? ¿Qué puedo amar de ser más yo? ¿Qué puedo amar de estar en permisión de ser lo que elijo ser y dejar a los demás ser lo que elijan ser, hacer o tener? Todo este ejercicio tiene como finalidad mantenerte en la pregunta, ya que así contribuye a tener mayor conciencia. Así que ahora puedes usar este audio tantas veces como gustes para inspirarte a seguir preguntando. ¡Hasta la próxima!